Determinadas zonas del cuerpo. Una nueva moda en Estados Unidos y parte de Europa se ha convertido en viral en las redes sociales, principalmente en Instagram y Twitter. Se trata del Summer Art, una peligrosa tendencia que consiste en realizar tatuajes solares. Bajo esta etiqueta, cientos de jóvenes, entre hombres y mujeres, están compartiendo sus fotos para demostrar cuán buenos y creativos son sus diseños en la piel. Esta técnica de tatuaje consiste en broncearse el cuerpo tapando con bloqueador solar determinadas zonas, es decir, dibujando con el protector la forma en que quieren que quede el tatuaje en la piel, dejando el resto del cuerpo sin una gota de bloqueador. Con la piel quemada se logra que el diseño deseado quede blanco o de color original de la persona, y el resto quede tostado o enrojecido. Los diseños van desde figuras abstractas hasta logotipos de superhéroes, marcas y otros tipos. Sin embargo, esta tendencia ha sido calificada como peligrosa por los dermatólogos, y es que prescindir del uso de los protectores solares puede causar problemas serios de salud. Han advertido que esta moda puede provocar quemaduras y daños permanentes en la epidermis y aumentar el riesgo de sufrir de cáncer de piel. Por si el riesgo de cáncer fuese poco, el tatuaje solar también afecta la parte estética, y es que el bronceado sin protección acelera el envejecimiento de la piel y la aparición de manchas y arrugas. La piel, que es el órgano más extenso del ser humano, tiene memoria, y por ello, las lesiones que se le provoquen traerán consecuencias en un futuro, entre ellas el melanoma, un tipo de tumor que se encuentra entre los más peligrosos. Aún así, y pese a las advertencias, el tatuaje solar se ha convertido en viral y bajo el hashtag Summer Art, cientos de jóvenes están compartiendo sus fotos para demostrar sus diseños y creaciones por Internet. Y como todo parece contagiarse para estar a la moda, aunque sea a costa de la propia vida, se convierte en un reto para algunos. Sin embargo, lo verdaderamente inteligente es mantenerse protegido de los rayos ultravioletas y exponerse el menor tiempo posible al Sol.